Este es el Remax Yo quise darte la paz Pero preferiste la guerra Yo quise darte el mundo Pero tu corazón a nada se aferra Yo que te hice tranquila Y me resultaste perra Yo que te daba la vida Mejor me quedo con ella Quisiera ser ese príncipe azul Tu galán de novela Baby, yo quisiera Que de este infierno sea una primavera Quisiera ser ese hombre Que dure una vida entera Quisiera entregarte el corazón Con cuerpo y alma que al final me duela Baby, así que no Yo no vuelvo a caer No me hables de amor De eso no quiero saber Baby, así que no Yo no vuelvo a caer Tú me hables de amor De eso no quiero saber Ahora que conozco todos los secretos que esconde tu piel Ahora que ya sé que te gusta vivir la vida en otro nivel Aunque me cueste Son son los motivos Motivo No quiero saber No vuelvo a caer Deje de sentir, deje de creer Por complacerte yo deje de ser Conociste lo que pocas pueden conocer Los datos fueran distintos Pero los amores reales están extintos Hago corazones vacíos, nunca los pinto Tú mi tercera, yo tú decimos quito Solo soy uno más, en la lista que tiene A veces viene pero soy más peces la que se va Y como tú no convienes conmigo se entretiene Pero es mala ausencia de lo que está Mira cómo va, sola Soltera, nadie la controla Mira cómo va, sola Sola Quisiera ser ese príncipe azul, tu galán de novela Baby, yo quisiera que este invierno fuera primavera Quisiera ser ese hombre que dura una vida entera Quisiera entregarte el corazón con cuerpo y alma Que al final me duela Baby, así que no, yo no vuelvo a caer No me hables de amor y de eso no quiero saber Yo no vuelvo a caer en los brazos de ella Aunque la vi ayer y esta más buena No sé qué estoy buscando aquí Si tú eres mala suerte, baby Me tuviste y me perdiste Y yo no quiero repetirte Caliente, suave No preguntes si te extraño que tú sabes Lo malo en ese cuerpo no te cabe En la mancha del corazón no se borra, lo sabes Y cada mona se vista a esa edad Mona se queda Ya con mi corazón tú no juegas Aún la solita te quedas Si tú me buscas, yo no quiero saber Ya no me llames que él no va a contestar Después de tanto tiempo pude entender Que estoy mejor si me busco otra Pero si nadie que se me gusta y en mi nota yo le doy pa' ya Y si nos envolvemos y nos vemos la gana de ella Aunque yo no haré lo que yo quiero El amor no es como imagina Siendo con otra lucrina Buscando amor en la esquina y ya Baby esto se jodió, la taza se rompió Tú quieres regresar, yo te digo que no Yo te digo que no, yo te digo que no Pa' que no se te olvide la iguae puta soy yo Quise darte la paz Pero preferiste la guerra Yo quise darte el mundo pero tu corazón a nada se enferra Yo que te hice tranquila y me resultaste perra Yo que te daba la vida, mejor me quedo con ella Quisiera ser ese príncipe azul tu galán de novela Baby yo quisiera que este invierno fuera primavera Quisiera ser ese hombre que dura una vida entera Quisiera entregarte el corazón con cuerpo y alma Que al final me duela Baby así que no, yo no vuelvo a caer No me hables de amor, de eso no quiero saber Baby así que no, oh no vuelvo a caer No me hables de amor, que de eso no quiero saber Baby yeah yeah La pa 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 on the mic Ay ese tranquilo en mace Baby eres Llamé My kill de la calle